Amrut, Laya Enseñanzas, sobre el estado sin estado Discursos, sobre Dasbob Esri, Saguru, Siddharameshuar Maharaj Enseñanza 48 El conocimiento, es la ilusión primordial De la misma manera que el aire se originó del espacio, así, Mula Maya, o Laya, La ilusión primordial, emergió del Graman En este aire, surgieron los tres atributos, ogunas, y los cinco elementos Dasbob, Capítulo 10, Sección 9, Verso 1 Vuestro sí mismo, es limpio Vuestro sí mismo, es puro, como el cielo Pero de la misma manera que el aire fue creado en el cielo, la ilusión primordial, o Mula Maya, surgió en el sí mismo Conoceos, como, Prakriti Purusa, Shiva Shakti, Consciencia, Observador, Presenciador, etc. El estado natural, es como el espacio Esta, es la tesis, o consideración, de las escrituras Shankaracharya, llama a este estado natural, Mula Maya, o ilusión primordial El Parabrahman, o la realidad final, no tiene ningún nombre Brahman, significa la fuerza vital Y brahmatita, significa más allá del brahman Todos los objetos que tienen nombre y forma, son perecederos, y no existen Todos los objetos, existen sólo como nombres Existen, como conceptos El Parabrahman, no tiene ningún nombre Todos los objetos con nombre, son esencialmente conceptos, y por consiguiente, son falsos El sí mismo natural, es el Parabrahman, o la realidad final Todo lo que es creado, morirá Debido a que la presenciación o conciencia, ha venido, no permanecerá eternamente Porque la conciencia ha aparecido, sobre el ser, no permanecerá eternamente Quienquiera que viene, tiene que partir, ya se trate de un rey, de un pobre, o de un fakir Incluso si se alcanza la divinidad, uno perecerá Todo lo que es creado, será destruido El Parabrahman, no ha sido creado nunca, de manera que nadie puede destruirlo Es eterno, y evidente por sí mismo No hay ninguna presenciación o conciencia, y sin embargo parece aparecer La fuente, u origen de todo, es sólo Mula Maya o la ilusión primordial Algunas gentes, la llaman madre, o Debi, o diosa Todo lo que ha sido producido de ella, no es verdadero No penséis, que Mula Maya, o la madre, es alguna figura femenina La ilusión que aparece en el comienzo, a la que se llama indiferentemente Prakriti El impulso de yo, o el conocimiento yo soy En la forma de presenciación o conciencia, es el Omkara, la primera palabra según la filosofía india, o Shiva Shakti, o conocimiento y poder La presenciación, es Iswara, o Dios, o el creador Y el impulso de energía o poder, es Prakriti, o Maya La consciencia, es llamada Vishnu, por los Vaisnavas, o los seguidores del señor Vishnu Y también es llamada Shiva, por los seguidores del señor Shiva Cuando el yo soy, apareció en la consciencia, devino o sobrevino en la consciencia, Laskmi, o la consorte o esposa, del señor Vishnu Cuando se dice que Laskmi, ha ido a casa, eso significa, que ha surgido el impulso yo soy Se dice, que Laskmi, sirve al señor Vishnu Vishnu, implica, conocimiento puro, o presenciación Y el impulso yo soy que aparece en este conocimiento puro, es Laskmi, que está así, o de ese modo, siempre a su servicio Todos los dioses han venido, de ese paragramán Govinda, significa, el que hace que los sentidos funcionen Govinda viene de, Go, o sentidos, y Vinda, o mover El mundo entero, vino a existir en la presenciación o consciencia, que vitaliza todos los sentidos Dios, o el creador, tiene así, un millar de nombres, tales como, fuerza vital del mundo, consciencia, presenciador, hacedor, etc. El, Dios, es el cimiento, sobre el que surge Maya Maya solo existe, mientras él está Mientras Dios o el creador está Si la presenciación o conciencia se desvanece, Maya desaparece Entonces, el cuerpo muere, y las gentes dicen que hay que llevarlo rápidamente al crematorio Suponed, que alguien dice, tengamos el cuerpo, durante unos cuantos días Después de todo, le habéis amado tanto, durante todos estos años Ni hablar, dice la familia Cuando la vida se detiene, Maya se desvanece Mientras uno está vivo, incluso su malestar más pequeño, es tratado Pero tan pronto como uno muere, las gentes corren a cremarle Y no solo esto, sino que si una persona muerta aparece en un sueño, causa un gran temor Así pues, Mula Maya, o la ilusión primordial Es lo mismo que la presenciación o conciencia Y en ella existe la totalidad del mundo En ese brote o aparición, de los cinco elementos y los tres atributos De la misma manera, que en una semilla está presente todo el árbol Así la totalidad del mundo, existe en la presenciación o conciencia El árbol, prolifera desde la semilla Similarmente, esta Maya o presenciación, es la semilla desde la que ha proliferado este mundo Comprende, la verdadera naturaleza de esta Maya Considerad, vuestra experiencia, durante el sueño profundo Vosotros no tenéis la más mínima percepción, de la existencia de este mundo De vuestra esposa, de vuestro propio cuerpo Y sin embargo, todo esto está junto a vosotros, mientras dormís El mundo, existe solo, mientras lo percibís Cuando el mundo es olvidado, a eso se le llama sueño profundo En un sueño con sueños, la misma presenciación o conciencia, proyecta otro mundo Cuando se crean espacio y cuerpos, en el sueño, ¿hay acaso realmente, algún espacio? No. El que hace sitio al espacio, es la presenciación o conciencia Ella, es el soporte de la totalidad del mundo En este sueño, vosotros creáis incontables mundos Entonces, ¿por qué no podéis crear acaso otro mundo, en este mundo? La razón, es que vuestra propia resolución de, yo soy un cuerpo con un poder limitado, se interpone en el camino Vosotros decís, que no podéis hacer nada Pero en realidad, todo lo que pensáis, acontecerá Vosotros, sois el árbol que satisface el deseo Esta presenciación misma, es la mula maya, o la ilusión primordial Ella, es Dios, o Iswara, debido al cual, existe la totalidad del mundo Si no hay ninguna presenciación o conciencia, hay destrucción total Todos los sueños que vienen a vosotros, se irán, serán destruidos completamente Vosotros tenéis la firme creencia, de que este mundo es verdadero Así pues, destruid esta creencia Cuando la presenciación o conciencia, proyecta el mundo del sueño Este mundo de vigilia es completamente destruido Dioses, demonios, esposa, hijos, todo es destruido Siempre que la presenciación o conciencia o Dios, proyecta otro mundo Eso va acompañado, de la destrucción del mundo previo Pero si la presenciación se sumerge en el sí mismo, entonces solo permanece el palabra man Si hay un señor de estos infinitos mundos, es esta presenciación o conciencia o Dios Una vez que esta presenciación o conciencia o Dios, se sumerge en el sí mismo, todos los universos perecen En el sí mismo, surgió el impulso yo soy A este impulso, se le llama Prakriti, y el conocimiento, es Purusa o el creador Estos, Prakriti y Purusa, son dos formas del mismo sí mismo, de la misma manera, que el calor y la luz son dos atributos del sol Pero el sol, es solo uno Cuando un hombre es joven, se le llama muchacho Cuando se hace mayor, se le llama hombre El hombre, es el mismo Solo recibe diferentes nombres, debido a las diferentes etapas de su vida La ilusión primordial, o mula maya, no es nada sino presenciación o conciencia No penséis que es como alguna mujer Después de todo, ¿qué es el Ganges, o Ganga? Solo agua Así pues, Purusa es conocimiento, y Prakriti es aire, o Bayu La presenciación sutil en este aire, es el signo de Iswara, o el creador Si algo es conocido, también puede ser olvidado Así pues, la presenciación o conciencia, está acompañada por la ignorancia Los tres atributos y los cinco elementos, son una mezcla de presenciación o conciencia, y de ignorancia Vishnu, es conocimiento Sin conocimiento, no puede hacerse ninguna acción Si uno mira adentro, ve, el sí mismo Si uno mira afuera, la presenciación sale, y se identifica con el cuerpo En un sueño, todo lo que existe es solo presenciación, y esta presenciación o conciencia, deviene un rey, un toro, un carro, etc. Cuando la presenciación se desvanece, termina la vida Se debe a esta presenciación o conciencia, que un toro es llamado toro, o que Krishna es llamado Krishna Cuando la presenciación o conciencia se desvanece, todo se acaba Todos los seres mueren Toda la existencia fenoménica, se debe a la presenciación Esta presenciación o conciencia, da a Dios, su divinidad, y a un fantasma su fantasmosidad El fantasma, afecta o produce algún efecto, solo, aquellos que profesan una creencia en su existencia Igualmente, los planetas afectan solo, aquellos que profesan una creencia en la astrología Alguien sin realización, que dice que todo esto que se explica acerca del sí mismo es falso, acrecienta el pecado Un perro que levanta su pata y mea sobre el ídolo de un dios, no se atrae su cólera ¿Y hace un dios acaso algo, a los ratones que se comen sus ofrendas? La mente, es decir, nuestros propios conceptos, nos lleva a la esclavitud El jnani, o realizado, no es poseído nunca, por los espíritus Esto se debe, a que está desprovisto de conceptos Es la persona ignorante, la que alimenta los múltiples conceptos y supersticiones, sobre buenos y malos augurios Si queréis salir de este disparate, tenéis que estudiar el conocimiento, del sí mismo Entonces, toda esta realidad aparente, es destruida, y adquirís una prueba sólida, de que vuestro sí mismo es el Parabrahman, o la realidad final Si practicáis la virtud, entonces tendréis que adoptar un cuerpo, para gozar de sus frutos Y si pecáis, entonces también tendréis que adoptar un cuerpo, para sufrir por vuestros pecados Sin conocimiento, es imposible anular el propio karma, o el yo hacedor, de uno Solo se libera, el que comprende el Brahman La liberación, es imposible sin conocimiento Y uno no puede obtener nunca el conocimiento, sin el Sadguru, o el Maestro Es por esto, que uno debe permanecer en la compañía de los santos, y someterse al Maestro El análisis de los principios, debe establecerse firmemente en el corazón Entonces, solo queráis vosotros Entonces, devenís eso, Sat, Chit, y Ananda, Sat Chit Ananda Todo lo que se hace sin comprensión, conduce al nacimiento Para comprender esto, uno debe pensar El señor Krishna, dijo, el que piensa, es un Purusa, o un hombre El que no piensa, es una bestia Para exponer el principio final, o Siddhanta, tiene que ser desechada la teoría inicial o las premisas primarias, de los Vedas Las instrucciones primarias de los Vedas, se dan, para que el aspirante pueda comprender las bases de la espiritualidad Escuchad, las enseñanzas del Maestro Luego, pensad, analizad, y reflexionad acerca de ellas Y automáticamente surgirá dentro de vosotros un intenso deseo de la verdad Y finalmente, recibiréis la experiencia de, yo soy el sí mismo Por lo tanto, los únicos métodos requeridos para la realización del sí mismo Son buenos pensamientos, o bichara, y la escucha de las enseñanzas del Maestro, o Shravana No se necesitan sacrificios, ni austeridades, ni peregrinaciones, ni ayunos El que no escucha al Maestro, no se liberará nunca El que sigue las enseñanzas del Maestro, ciertamente alcanzará la realidad final No os preocupéis de los mantras, ni de las austeridades No vayáis de peregrinación No vayáis a ninguna parte, excepto a escuchar las enseñanzas del Maestro Experimentad por vosotros mismos, lo que el Maestro enseña Esto, que experimentéis por vosotros mismos lo que él enseña, es lo que dice el Maestro Así pues, Samar Ramdas, afirma que sólo el pensamiento, es el sí mismo, es la presenciación, es el cuerpo objetivo, es el cuerpo sutil, etc. Debéis experimentar todo esto, por vosotros mismos En caso contrario, todo el proceso de escucha, es como una mera grabación Examinad, y analizad, las enseñanzas del Maestro Eso, os llevará a la verdadera comprensión Uno debe adquirir, el verdadero conocimiento Sois vosotros, quienes debéis experimentar, si lo que yo digo es verdadero, o no Mi filosofía, vuelve el Jiva, en Brahman Sólo los realizados, son capaces de vencer a Maya Yo puedo impartir este conocimiento, del sí mismo Entonces, el Jiva acaba con su etapa o periodo como Jiva en el mundo Y deviene o se convierte, en el creador de Dios mismo El que escucha como es debido, ciertamente deviene el Brahman Gracias por ver el video